La revancha Duele ya más de la cuenta lo de aquel día funesto en que Meliá cayó al cesto de esa partida sangrienta por la que perdió hasta el resto. En su indignación creciente revelándose al destino, retan de nuevo al cliente y para darle en la frente fichan a un tal aquilino. Gran jugador, vive el cielo, soberbio superhumano, que ve detrás de la mano y no se traga el anzuelo cuando le mienten en vano. Y para hilar a un más fino asegurando su baza, los de Meliá sientan plaza, se traen a José Merino, un taúr de pura raza. Ya están todos frente a frente. Paco, Vicente, Fernando, Roberto, que está sudando, José, Aquilino, el cliente y José Mari sacando. Se riegan con aguardiente las gargantas destrozadas. Tienen las manos hinchadas y el cuello terso y caliente. Ahora la suerte está echada. Pasan las horas fugaces. Al filo ya de las siete, el cliente está en un brete. Grita, ¡Malditos secuaces! Y Aquilino se la mete. Viendo el peligro que entraña, dice Roberto por bajo, ¡Que entre Rogelio en el ajo! Y con Rogelio se ensañan sin piedad y sin relajo. Han salvado el compromiso, pues si perdiera el cliente, no le hincarían el diente a las cuentas proindiviso que él aglutina en su mente. Pero el cliente, con saña, ante sus rostros altivos, dice, ¡A mí nadie me engaña! ¡No quiero más incentivos! ¡Quiero caminos de España! ¡Gracias!